Ay, es que no se ve Saiyajinesca, Chihuahua. Me da coraje que no se vea Saiyajinesca. Los pantalones lo arruinan todo, ¿verdad? Así, mira, así es Saiyajinesca. Ah, mira, sí, híjole, güey. Díganme Rey Vegeta, perros. Su cuerpo es viejo. A ver, vamos para allá. Ahí vamos a poner, es cierto. Apérame, apérame, apérame. Ay, va a poner mi grieta. Es que se los juro que vengo de jugar del chipuerco. De poner el chipuerco. No, lo me achangos, monos. Ay, dije, ay, sí, de jugarle al vergas. Como todos los días, ¿verdad? Ay, ven. Ajá, la pienso mucho, güey, que... Chin. No, güey, a la cagué, un gacho, güey. Creo que ya... Oh, no sé por qué no les atino, güey. No sé. Ay, vaya, güey, vaya. Ay. Ay, no te muevas, papá. Ah, no te muevas, papá. Gracias. ¿Ahora qué? Ay. Ah, espérame, espérame, espérame. Hijos de su madre. Es que yo se voy a ir acá también. Necesito huir de acá y... Quizá, hijo de tu madre. Espérame. Gracias. Ok. Ok, muy bien. Ah, mi cuchillo. Me gustó mi cuchillo. Y no tengo amo. Vámonos. Mira, quizá... Sí, quizá sí. Bye, jafagre. No, changos, monos. No le dio a nadie. Bueno, mira. A la vez, ya al azar. Si le hace daño al azar, el juego está roto. Ok. ¡Ah! Yo pensé que se había escondido el vato. Ok. Creo que mi team me lo dio en la madre, así que podemos puchar por aquí. Ok. Aquí vamos por acá, mira. Bien, me han dado amo del sniper, dudes. Perdónenme, yo sé que queríamos probar eso, pero pues qué ando. Toda vez perdida. Ok. Ah, ok. Bueno, vamos por allá. Dienes que se formen en línea más rápido. Más mi team, ever can. Bueno, ya. Oh. A ver, ahí vamos a entrar eso también al azar para que vean. Ah, eso sí me fue al azar. Changos, monos, cuidado. Sin suerte. Changos, monos. Así he estado toda mi vida, güey, qué ando. ¿Por qué lo mencionas en este instante? Ah, ya creen que salga alguien. ¡Oh! Tupí con la pared, hombre. Sí, guau, tupí con esta madre con el contenedor. Y no salí bien, hombre. Bueno, yo digo que salen por allá atrás o por aquí. ¡Oh! ¡No, no, no! No, 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 no Ok, salen por allá, mira, oh, changos, vámonos, se escucha con madre cuando dispara, oh, bueno, no, vámonos, no, me dieron, qué me dieron, ah, dieron cuánto tenía, era sin reflexión, este fusil de francotirador que te sale con Kayatul, creo, tienen muchas ganas de usar un sniper, no manchan, y, pues, creo que este se ve chideri, creo que necesitamos sacarlo así chido, pero, pues, este me salió no tan feo, ah, tiene desbordamiento, güey, eso está chido, fíjate, y bien instantánea, lo que sea por algo bueno, ¿verdad que sí? Sabemos defender territorio, teammates, ok, vamos a hacernos para, híjole, yo pensé que me iba a dar, este, esta cosa, ¿cómo se llama? Espíjame ya, y cuidado acá, ay, pues es que somos menos, nos, nos superan en muchos, nos superan en números, ah, no le atiendo, güey, ay, por eso me cae en gordo el disparo, se alarga, pero bueno, güey, tengo amo, sí, tengo amo, sal, flixu, gracias, 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 a ver, me voy a venir a jugarle albergas acá, ¿qué les parece? ay, yo, vamos a ir para acá, ándele, allá oh, changa, hermanos, tengo sin suerte, güey, ah, cuidado, ah, buena ok, ahora allá, hoy está, 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 hijo de tú, estaba débil, no siento que estaba débil porque nadie me había visto, oh, por allá, por allá oh, este güey no lo había visto, a ver, por allá oh, good, oh, güey, ah, mira, qué padre, oye, oye, está gustando, a ver, alguien que me ve amo, flixu, gracias, agarré los dos amuses, y no recargamos, oye, eso me gusta, a ver, allá, ahí, allá, ah, no manches, ok, 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 no sé por qué lo maté, bueno, a ver, creo que van a salir por aquí, una, dos, tipas, ah, gracias, luna, eres el mejor, ahí, ok, ahora, quizás salimos allá, ah, gracias, muchas gracias, y alguna, muchas gracias, oh, no, 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 changas, mano, me gusta que tenga mira instantánea, me gusta que tenga desbordamiento, no sé con qué otra ventaja la querría, ¿verdad?, me gustaría probar el de Zuros, oj, aú, te pruebo, el tuyo, el tuyo, Ger McFft, anda, eh, puta, qué asco, sir, ¿estás escuchando? no, 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 eh, mira, Rulg's right leg, no, dios dio, qué pesadilla, güey, qué pesadilla, hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿quién quieren una abraza? ¿quién quieren una abraza? Oh, nomás le vi en la espaldota, güey, que algo. Viene igual y si le vamos a caer hoy acá. Oh, no sabía cuál darle y no le vi a nadie. Mira, aquí vamos a entrar. Eso ahí. A ver, yo digo que sí siguen saliendo porque no pueden estar capturando. Gracias, gracias Shock Norris. Oh, ese lo tenía en la mira, güey. Me disparó al vato. Te salvaste, güey, te salvaste. Me gusta el sniper. El sniper. Digan, sniper. Aquí está otra vez el mate que me mató. Hace ratito. ¡Uy, ay, ay! Hombre, güey, está llevándola. La ñongota nos lleva. Es más, lo voy a dejar en 99. ¡Ay, chango! A ver, ya va a salir de este mate porque pues sí. A ver. ¡Ah, chango, güey! Creo que mi teammate evitó el tiro. ¡Oh, espérenme, espérenme! Sí me estaban viendo, güey. Yo pensé que no me habían visto. ¡Oh, no! Es que, como tengo que estar como que esperando, ¿no? ¡Oh, no! ¡Ay, yo apenas iba para allá! ¡Ah, lo mató mi teammate! ¿A quién matamos? ¿A quién? ¿A quién iba a salir alguien? ¡Ah, sí te vi, güey! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ah! Ahí vamos a aventar eso. ¡Changos, güey! ¡Ah, no sé! ¡Te derrotéren! ¿Cuántas bajas hicimos con el Slaypern y en Aracan? ¡Sin suerte! ¡Ay, sí una baja! ¡Qué vergüenza! Ok, hay que tomar esas zonas y defendirlas hasta la muerte. ¿Qué les parece? ¡Mmm, ve! ¡Sí! ¡Sí vamos a tomar esas zonas y defenderlas hasta la muerte! ¡Ah, bueno! ¡Ah, yo pensé que lo iba a matar, güey! ¡Oh, qué buena granada, güey! ¡No manches! Buenísima tu granada, que soy conejito. ¡Ah, me tardé mucho, güey! ¡No, hombre, güey! Había dos güeyes a los que les podía dar y me tardé años. Dije, quiero asegurar la baja, ¿verdad? Pero, pues, disparales. Bueno, por allá... Creo que... ¡Ah, creo que ahí! Era allá. ¡Ándale ahí! Y... Allá. ¡Ándale ahí! ¡Chango, güey! Se quito muy chido ayer la... La barricada como para no haberle dado. Ahora van a salir... Creo que ahí, bro. ¡No! ¿Van a salir por allá? Está ahí, bro. ¡Ah, chis! ¡Está ahí, no! ¡Ah, güey! ¡No manches! Bueno, a ver, vamos a intentar eso. ¡Ay! ¡A ver! ¡Ah, no le di a nadie! Oye, ¿qué gana? Es el escudo que se cae. Así que, pues, bueno. ¡Oh! ¡Sí le dio! ¡Muy bien! ¡Cae! ¡Oh! ¡Ah, no le di! ¡Qué gana! Creo que vamos por allá, a ver. Es el titán de... Es que se les acaba el amo ya. Y ya no da moda. A ver, allá ese... Ese cuchillo me... ¡Ah, qué bonito cuchillo, güey! ¡Oh, changas! Bueno, se moría. Mira, igual volvimos por acá. Ok, le damos dos veces. ¡Y ya! Que se le acabe el amo. ¡Ándale, muy bien! Allá le di a alguien, la verdad. Por aquí voy a usar mi... Creo que sale alguien por allá. No, que no me voy a dar el escudo. Porque a veces te da de manera bien random. ¡Oh! Es que se me acabó bien gacho. Y ahí vamos a aventar eso. ¿Creen que podamos hacer un Sniper aquí? ¡Oh! ¡Oh, changas, güey! Allá, allá alguien. Toma. Quería una baja con mi Sniper, al menos. ¡Oh, buena, muy bien! Van a salir por aquí, güey. Muy bien, muy bien. ¡Buena aguja! Le picaste la cola, muy bien. Ahí vamos a aventar eso. ¡Y ya nos vamos! ¡Ah, muy bien! ¡Ese cochillo me gustó! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, mira! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, me gustó! ¡Ahí va eso! ¡Ah! ¡Chango, güey! ¡Oye! No creo que hayamos hecho muchas bajas, la verdad, pero... Es que hay que ver cómo la puedes hacer. Es que hay tres bajas, en serio. Ya no manches. Creo que nos hizo falta a Mu. Pero está muy padre que no lo recargues. ¡Está bonito, güey! ¿Ustedes lo quieren usar? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Yo digo que está buena dependiendo de las ventajas que te den. Dependiendo de la obra maestra y de todo ese montón de cosas. ¿Saben qué importaría mucho para que seas bueno con esta madre? Un shader. Esa madre no debe faltar. Este, es bonito ver más gente usar snipers, la verdad. Y, pues, quizá este está bueno. ¿Qué te puedo decir? Y, bueno, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme al darle like. Gracias por suscribirte. Gracias por echar el reba conmigo cuando estamos en vivo. Y, pues, nada más que decir que espero que tengas un excelente día. También espero verte muy pronto. ¡Cuídate mucho! ¡Bye! ¡Ay! Es que dije que no iba a hacer reflexión. Me hacían más reflexión. ¡Eto pendejo! ¿Por qué? ¿Por qué se juntan conmigo?